¿Por qué es importante votar? ¿Por qué creen ustedes que es importante votar? Porque esta es una elección muy, muy importante. Puede determinar la dirección que va a tomar el país de una manera positiva, ojalá que no sea una manera negativa. Y Marco es el candidato que representa las verdades en las que este país fue fundado. Le da un primer lugar a Dios y este país fue fundado para poder predicar. Es con todas sus pólizas, es recto, es justo. Tiene una carrera limpia. De verdad que es un nuevo empezar para este país. ¿Ustedes nacieron acá? Yo nací aquí. Yo soy nacida y criada aquí en Miami de padres cubanos. Si no es Marco Rubio y si la final, la elección general es Clinton, Trump, ¿qué hace? Qué tristeza para nuestro país si esos fueran los dos últimos nombres que aparecieran. Porque de verdad que los valores de ambos candidatos están bien gris. Y necesitamos ser fuerte y ser en un camino conservador. Y en el caso, en el caso de que sean... Si tuviera que escoger Trump, pero de verdad que no me gusta mucho de lo que él significa. Me parece que es un extremista. Pero de los dos extremos me iría con Trump. Pero no va a pasar, porque con el favor de Dios, Marco Rubio va a estar en ese boleto.